El Frente Queremos continuar hacia la órbita lunar Habrá perdido, no sabemos regresar Y los vientos de la historia que carga la memoria En estos tiempos de parodias ya no cesan de burlarse De las cosas que hablamos, de las cosas que cantamos Pues cuando se empina el tramo Se nos olvida como actuar Al frente somos los que somos Prometimos doblar el lomo Y hervimos entre el quién y los por qué Presente juramos estar presentes Tanto en cuerpo como en mente Y nos quedamos tirando piedras desde el balcón Maldiciéndolos en quemas De capitales y de emblemas Discutiendo los teoremas Sin una regla ni un compás Y cayendo poco a poco En la retórica del otro Desde al palo tal astilla Y la astilla duele más Y la astilla duele más No se siente al frente No se siente cuando hablamos incoherente Sobre fórmulas de felicidad Al frente fuimos uno solo Fuimos uno para todos Porque todo para uno se puede obviar Ay, sálvese quien pueda Hermanos sin bandera Los atriles han llenado Los espacios de caminar Siga firme en su silencio Poco a poco siga adentro Y camine por la orilla Que su presencia es esencial Gente decimos ser la gente Y el que dice eso miente Pues aquí cada cual peca por velar Irse al frente Todo el mundo quiere ir al frente Y que importa ya la gente Alargue su vista Y devuelva hacia su hogar Que el ambiente carga plomo Y aunque me hablen de lo solo Yo sé que termina todo En hablar y nada más Salga al frente por su casa Por su idea o por su raza Pero por favor nunca se olvide De quien queda atrás ¡Gracias!